Hola muy buenos días los saludos desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano hoy jueves 12 de enero del 2017 y comenzamos este avance informativo con nuestra periodista Alejandro Espina porque Alejandro usted nos va a contar una historia que sucedió en el barrio La Base donde la comunidad deja prácticamente sin ropa a un hombre que pretendía robar a un taxista así es otro día ayer un hombre y una mujer abordaron un taxi hicieron la carrera y al finalizar esta atracaron al taxista él rápidamente dio aviso a su gremio y entre todos ellos hicieron una persecución pudieron capturar efectivamente a este hombre y a esta mujer y lo curioso de este caso es que dejaron prácticamente sin ropa al ladrón y pues obviamente esto ha ocasionado como opiniones diferentes y vamos a hablar con el gremio de taxistas para conocer detalles de este caso Muchísimas gracias Alejandra y vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia a la una de la tarde por nuestro canal regional telepacífico Ahora pasamos información con nuestro periodista Miguel Ángel Palta porque Miguel Ángel usted estuvo en la zona de Buenos Aires, Cauca donde en el final de mes estará el presidente francés François Baulam Sí, estuvimos ahí en Elvira, zona montañosa de Buenos Aires, Cauca en el sitio de preagrupamiento de las FARC, ahí llegará el presidente francés, hay ya movimiento de maquinaria, hay algunos guerrilleros que ya se han agrupado en ese sitio, hablamos con la comunidad Y hay mucha expectativa con relación a la visita de este presidente europeo ahí a esta zona del Cauca y esperando pues que todo se desarrolle con normalidad, la carretera está en muy malas condiciones así que falta mucho por hacer en esa zona del norte del Cauca Claro que sí Miguel, situación similar en Policarpa, Nariño, donde también vamos a tener información a la una de la tarde por nuestro canal regional telepacífico Ahora pasamos información con nuestra periodista Catherine Estacio porque Catherine usted nos tiene noticias buenas en relación a la reducción de homicidios de mujeres en el 2016 en el Valle del Cauca Otto, buenos días, pues la reducción fue de aproximadamente el 11%, 23 casos menos comparados con el 2015, sin embargo preocupa la situación de Jamundí y Jumbo donde se incrementó la cifra de homicidios prácticamente en un 200%, Tuluá y Candelaria también tuvieron incrementos Y a pesar de una leve reducción Cali sigue siendo la ciudad que más aporta en este tema, en estos casos de homicidios contra mujeres, estaremos hablando pues con expertos sobre el tema y también con las secretarías de equidad y género de la ciudad y el departamento Claro que sí Catherine, importante noticia y estaremos ampliándola a la una de la tarde por nuestro canal regional telepacífico Ahora pasamos información deportiva porque el cuadro azucarero tiene un nuevo jugador, Franco Cángeles llegó en las últimas horas a la ciudad de Cali Otto, sí, buenos días, llegó el argentino de 32 años, viene a préstamo por un año con el Deportivo Cali y ya hoy debe estar rumbo a Pereira para unirse a los trabajos del equipo azucarero También hablaremos de una denuncia que hacen los practicantes de los deportes extremos en su escenario el Sky Park que queda ubicado al lado del Coliseo del Pueblo y que hablan de que se están robando ya parte del escenario Y también Indervalle ya anuncia la contratación de técnicos y que aumenta su presupuesto para lo que será la temporada 2017 Muchísimas gracias Carlos Plaza, como lo ven nosotros ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano Como siempre a la una de la tarde desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente donde se emite el noticiero 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia, los esperamos a ustedes a la una de la tarde ¡Gracias!